Unite En Sociedad TIC acompañamos y entrenamos a organizaciones e individuos que buscan hacer un impacto en la sociedad. Nos hemos dado cuenta que el uso estratégico de la información no depende del volumen de la información, sino justamente del impacto que pueda tener. Hemos trabajado con organizaciones muy pequeñas, muy focalizadas, que han cambiado algunos de los métodos y de las formas de actuar y de entender la problemática que entienden. Soy Itzel González. Mi nombre es Silvia Podaca. Mi nombre es Lidia Cordero. Luis Enrique Hernández Aguilar. Ciudad Juárez se ha dado a conocer a nivel internacional precisamente por los altos índices de violencia que hay en esta localidad hacia las mujeres. Los datos de este informe, que se presentó como primer informe de hallazgos de la dinámica de las violencias contra las mujeres en Ciudad Juárez, se tomaron de 41 meses de estos registros, lo que sumó un total de 18.950 mujeres y que estaban buscando resolver su situación principalmente por violencia familiar y violencia sexual. Llevamos 10 años documentando el dato de las muertes de poblaciones callejeras en la Ciudad de México. Todo lo que evaluamos son datos. Por ejemplo, las compras públicas municipales. Les damos seguimiento, las monitoreamos, vemos en qué se está gastando el dinero. El recopilar estos datos y tener este informe y no solo la recopilación sino el análisis de los datos nos permitió darnos cuenta que las mujeres más jóvenes son las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y poder reajustar algunos de nuestros programas en terapia o en cuestiones legales nos permiten también mejorar nuestros mismos procesos internos. Gracias justamente a la recolección de esa información que te digo, de las características del delito, podemos identificar que son casos donde las mujeres están siendo asesinadas por sus parejas sentimentales. También la mala actuación de los policías. Nosotras en una mesa de diálogo con autoridades municipales colocamos que en la ciudad se tenía que implementar un protocolo policial que tuviera una perspectiva de género. Ya a partir de estos datos abiertos que transformamos podemos hacer todos nuestros análisis y todos nuestros documentos que son los que sacamos, con los que presentamos exigencias jurídicas, hacemos algunas denuncias, vamos con los servidores a decir cuáles son sus resultados, cómo van para que mejoren o qué se puede cambiar de la administración. Estamos abriendo datos nuevos que sirven para la incidencia. Por ejemplo, nuestros datos de muerte ya están siendo utilizados en documentos oficiales. Uno de nuestros plan de retos es poder tener realmente acceso a esta información pública. Y lo que nosotras exigimos es que justamente ese derecho que tenemos la ciudadanía entera se haga valido. Que no sea algo solamente, que no se vuelva solamente un discurso bonito y que también estas leyes que tenemos y que se han reformado con el tiempo se cumplan. Que no sean letra muerta solamente, sino que sean realmente instrumentos vivos que nos sirvan para poder tener derecho a esta información. Gracias. Gracias. Gracias.